Sí, sí, manejaron mal las cosas, pero yo pienso que Miami es un buen candidato, pero sí, las cosas se manejaron mal y se dieron derecho al derecho, porque en cualquier momento puede quedar Columbus o puede quedar alguno de los otros equipos, entonces eso va a generar un malestar a futuro. Lástima que Pepe no pudo entrar porque se le presentó un inconveniente a última hora, porque él estuvo hoy en el entrenamiento de Atlanta United y me decían que lo que se movió allá en el ambiente de prensa era esa pregunta, justo que vaya Inter Miami hasta los mismos de prensa del equipo que ya se incluyen, porque eso ya es raro. Y la conclusión es esa, o sea, que no es el que inviten, sino cómo lo invitaron, o sea, cómo se hizo. Y decía Pepe que había un rumor que varios equipos de la MLS están haciendo una carta para poner su postura, que no están de acuerdo con esto que se hizo, con esa invitación tan a última hora. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.